Seguimos revisando informaciones. El socio de Natalia Compañón, Mauricio Valero, presentó un recurso de apelación insistiendo en el traslado de la arista tributaria del caso Cabal a Santiago. Cuando faltan tres días para su formalización, Mauricio Valero planteó que el cuarto juzgado de garantía de Santiago es el tribunal naturalmente competente para conocer la querella del Servicio de Impuestos Internos y no, como ocurre hoy, el juzgado de garantía de Rancagua. La defensa del socio de Compañón señala además que los hechos investigados no tienen relación con aquellos que se pesquizan en la región de O'Higgins. La decisión respecto de la arista tributaria quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.